El narcotráfico es el tema. Titulares, reportajes especiales, todos los noticieros en lo mismo. El norte de Manaví a merced de los carteles de la droga. Editoriales, opiniones. Resulta que ahora Ecuador está inundado por las drogas. Por eso Diario Hoy escribe. Droga por aire, mar y tierra. El país se ha vuelto un centro del negocio de las bandas que trafican con drogas. El locutor Alfonso Espinosa de Ecoavisa. Nuestro país está sometido al narcotráfico. El narcotráfico se ha desbordado y no hay control. El único mensaje de los grandes medios comerciales. Entonces, ¿el narcotráfico es un fenómeno nuevo en el país? Veamos. 1991. Se incautan mil kilos de droga entre clorohidrato de cocaína, pasta básica, heroína y marihuana. O sea, que el narcotráfico no ha sido nuevo. Desde hace más de 20 años está presente en el país y el trabajo de la policía antinarcóticos ha tratado de ser eficaz. Todos los años se han incautado miles de kilos de narcóticos, a tal punto que desde 1991 hasta mayo del 2012, se han decomisado más de 402 mil kilogramos de estupefacientes. Es decir, el problema en el país no es nuevo. Y no lo es porque incluso la embajada de Estados Unidos ya lo decía en el 2005, según Wikileaks. Es imposible hacer una lista de los problemas fundamentales del Ecuador sin hacer referencia a los desafíos que éste enfrenta como resultado de su ubicación entre grandes productores de narcóticos y terrorismo. Enormes cantidades de narcóticos ilegales pasan a través de Ecuador provenientes de sus vecinos, especialmente Colombia. Desde el 2002, la policía ha desmantelado 28 laboratorios de conversión de cocaína. 28 laboratorios. O sea que no ha sido verdad que recién ahora hay laboratorios de drogas. Se han desarticulado varias organizaciones transnacionales de narcotráfico. En el 2003, el caso Aniversario, con 428 kilogramos de cocaína al interior de una avioneta del cartel de Sinaloa. En el 2003. En el 2004 se detuvo en Quito al encargado de las finanzas de las FARC, que según la policía mantenía vínculos con el cartel del Norte del Valle. En el 2004. En el 2006, el caso Tormenta del Pacífico. Se desmantelaron astilleros camuflando la droga del cartel del Norte del Valle. En el 2006. Es la verdadera situación del narcotráfico en el Ecuador. Un fenómeno que, como hemos visto, no es nuevo. Y lamentablemente está presente en todo el mundo hasta donde llegan sus tentáculos. Es lo que no dice la gran prensa comercial que añora los años de entreguismo y extraña a las tropas extranjeras en territorio ecuatoriano. Tenemos que admitir que el control que venían efectuando militares estadounidenses desde la base de Manta se está haciendo extrañar. Ya basta de tanta manipulación informativa.